¡Hola chicos y chicas de Youtube! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un canal, bienvenidos a Anamichi222, el día de hoy estamos en una partidita de Paladins, ahorita vuelvo a iniciarla. Y pues nada, los esperamos dentro de la partida compañeros, hoy vamos a jugar con nuestro queridísimo y amado Drogos, que ya le hace falta que nos vemos dentro de la partida. Todos, no sé por qué, todos están comprando este pack por 500 cristales, no sé por qué compañeros, pero bueno, yo me lo compré porque está muy bonito, a lo mejor ustedes también se lo compren porque está muy, muy, muy bonito. Ahora estamos con Drogitos BB en Senpai Supremo, Drogos 03, nos vamos a ir con combustible, nos vamos a ir con Adrenalina de Cazador, ahí podrán copiar la baraja por si la quieren, que está muy guay. Es propulsor al 2, experto al 3, capacidad pulmonar al 2, Adrenalina del Cazador al 5 y supervivencia al 3, por quien la quieran. Ahí está, ahí está, ¿no? Esto que nos da velocidad de movimiento, mucha velocidad de movimiento, Drogos casi no tiene velocidad de movimiento, y pues esto le da mucha velocidad de movimiento, con su chip, o con la F, pues. Que está muy bien. Ah, esta es la nueva montura. Está bonita, la verdad. Está bonita, le queda a Drogos. Esperemos, ahí, la, la primera. Uy, uy. Vámonos, para arriba. Esperamos tantito, regresamos. Está bonita. No, es que eso me choca. Se pone, se para el misil y no, no, no pasa. Vamos a cargar esto. Esperemos, van a salir, van a venir por aquí. ¿Qué te dije? Bueno, la Maze es muy easy. La Maze es demasiado easy. Cuidado. Explotó como una palomita. ¡Ataquio! ¡Petó como una palomita! Vamos a irnos acá arriba. La vamos a esperar. Pobre Maze, la tengo muertísima. Pobre Maze. Por ahí. Pum, pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. No va a aguantar nada. Vamos a irnos para arriba. Esperamos. Vamos a acabar con Damba. Y ahora sí, vamos a hacer algo super guay. ¿Por qué? Pero ¿a quién maté? Ah. Se me atraveso. ¡No eres bienvenido aquí! ¡Inestable! ¡No eres bienvenido aquí! ¡No eres bienvenido! ¡No debería tener que gastar la vida! ¡Qué buena! Oye, está siendo muy entretenida esta, eh. Llevamos una racha muy buena. Vamos a ir con esto y con... ¿Cauterizar? Mmm... no sé. Veterano... Creo que sí, eh. Nos está andando muy duro. Vamos a ir con un rejuvenecer para que nos cure el piponcio. Y un cauterizar para evitar que nadie, nadie, nadie se cure. Bueno, Drogos está muy a tope, ¿no? Está muy a tope, Drogos. Me gusta mucho. El nuevo Drogos. 4... 3... 2... 1... Llevamos 4 minutos con 20... Este trabo esto. Ahí está. Llevamos 4 minutos con 20 de partida. Y... Ya vamos el 2-0. El amado 2-0. Esperamos 3... 2... 1... Ya. Ya. Ya no. Ya no. Vamos a esperar aquí. ¿Qué? 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 No. Me robaron la kill. Me robaron mi kill. Voy a ir a hacer un poquito de daño acá un poquito. Incorporía. No y bueno no va a caer. Ca verses y penetraruffle con 15... gos y moverán de las Ibon. A ver más... Que uno de los waren fue como... Que dos... Que uno de los tiempos se fue. Que uno de los vem� es...? Que uno como si 1200 me towme cumple, La jerog Production Lle entre los dos amados. Y como si cifre el plan de los brazos que ustedes son. No, no logro hacer que se mueva. Bueno, vamos a ir por acá. Venga, tira un ulti. Mira, yo vengo aquí. Y adiós. Y ahora, aquí. Turramos. Otra. Venga, hay otro. Venga, venga, venga. Que no pare. Triple. Otro, otro. ¿Hay alguien? ¿Más? ¿Uno más? ¿No? ¿Ya? Bueno. Yo tenía para más, ¿eh? Y si no hago esto. Y ya, otro. ¿Que falta alguien? Pues hubo. Y ta, 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 ta. Y ahí le hacemos algo de daño. Algo de daño. Algo de daño. Algo de daño. No se me hagas a ir. Venga, 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 venga. Buenísima. Vamos a subir un poquito. La altura es la ventaja de lo que hicimos. Drogos. Entre más altura tengamos, es mejor. Ahí. Venga. Buenísima. Estuvo. Buenísima. Ahí caigo como todo un crack. Bueno, chicos, esa fue la partida. Espero que les haya gustado. Nos llevamos la queridísima Todd Blade con esa triple kill que me encantó, la verdad. Espera. Yes. Me llevé la queridísima Todd Blade. Fue muy bonita, la verdad, la Todd Blade. Quedó muy chula porque ahí estábamos vacilando. En realidad no estábamos jugando en serio. Y pues nos llevamos una Todd Blade muy, muy, muy bonita, la verdad. Fue chistosa. Una triple kill un poco chistosa. Bueno, para mi gusto. Ya no alargo más el video. Es que intento llegar a los 10 minutos. Ya saben por qué. ¿Qué más? Ya. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en próximos viditos. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!